I can see the fight that we made just to save us When we try to make up but never letting go Voy a ir a encontrarme con mi esposo A encontrarme con mi esposo después de... A ver, me voy a tener cuatro meses Ya estoy en mi casa Mi esposo me dejó abajo Y él ha ido a guardar el carro en la cochera He encontrado la casa un desastre Así que quiero ponerlo a limpiar ahorita todo La verdad que... Un hombre no puede estar mucho tiempo solo Voy a poner la cámara por allá Para que al momento que él entre Quede grabado nuestro primer abrazo Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Como les digo, desde marzo Abril, mayo, junio Ya tres meses que no le toco la punta del dedo Pero ya sabemos Que no contagia Y que salió de esto Gracias a Dios pudo salir de esto Y bueno, ahorita lo que más quiero Es darle un fuerte abrazo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Buenos días Ya estoy china de risa porque ya puedo estar con mi esposito Ya vieron que ayer tuve que cortar el video Porque mi esposo es muy sentimental cuando se trata de los chicos Se emocionó mucho y entonces ahí nomás deja el video Conversamos muchísimo, hablamos muchísimo, jugamos también Porque estamos metidos en un juego que compartimos en línea Y bueno, ahorita él ha ido a hacer las compras Yo me voy a encargar de hacer el desayuno Y también le voy a entregar los regalitos del día del padre Porque la otra semana, bueno, el pasado mañana ya empieza a trabajar Y entonces no va a estar para el día del padre Y le voy a adelantar los regalitos Así como ayer le adelantaron los chicos sus cartitas Y luego les voy a dejar un video que voy a hacer especialmente para ti mi amor Por el día del papacito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!